¡Miladillo! ¡Miladillo! No creas que no me acuerdo cuando estuviese en mi país ¡Oh! 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 Diciendo que quería que yo era tu delirio ¡Oh! 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 Tal vez estaba de mirar por las sillas del saldo ¡Oh! Por que lo que tu no lo prometiste aquí lo sigo esperando Música Música Si me hubieras aceptado, hubieras no pesado Música 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 Música